Vamos a hablar de cine. Hola. ¿Cómo estás tú? Estamos muy bien. Nuestro hater favorito. No, no le digas hater. No le digas hater. ¿Qué gusta el cine? ¿Viste todas las locales que están en cartelera ahora? Todas las mujeres son iguales, sí, yo la vi. ¿Y cuáles otras están de aquí? ¿Te gustó? Esa fue la que vi, como que esa es la que tengo en mente. Fue interesante. Tiene momentos que funcionan, sí. A mí me encanta la parte del restaurante. No sé si la han visto. No, no la hemos visto. Un rapero, ¿verdad? Del ámbito local. Lo hace muy bien. Yo pensaba que le iban a construir un personaje más consistente, porque daba para más. La verdad es que la película tiene momentos interesantes. ¿Pero qué es lo que a ti te satisface? Él habló de cojotes, que le gustó. El buen cine. Yo creo que eso es justo, el buen cine. O sea, ¿qué es en el buen cine? Tiene sus cositas interesantes. ¿Y a ti te invitan? Sí. ¿Te invitan? Claro. A las... Estimada, hay que invitarme. Yo no te invito. O sea, y encima te pago. No, yo no te invitaría a pagar tú. No, te invito. ¿Es como cuando invito a una gente para que le critiquen la casa? No, o la cena. No, usted no viene para mi casa. No, claro que no. Es que yo no hago relaciones públicas. Bueno, si lo hiciera, no hay problema. Yo podría trabajar en relaciones públicas. Mira, con el tema que tú mencionaste, porque hoy vamos a hablar de acción. Ay, pero está Superpapá también, está Superpapá, está el peor comediante del mundo. Exacto. Que es Superpapá. Todas las mujeres son iguales. Entonces. De esas que están ahí, la más recomendable, todas las mujeres son iguales. ¿Y qué pasa con las otras? Que tiene momentos muy interesantes, sobre todo la actuación de Yacer Michelin, que no lo recordaba. Es lo mejor que tiene la película, es la columna vertebral de él. Ay, me han hablado muy bien. Muy buena actuación. Bueno. Mira, mi querido. ¿Qué pasa con las otras? Bueno. ¿Qué? Bueno. La pueden ver, ¿eh? Vean todas las películas dominicanas. Vamos a ver. Vamos a cine de acción. Vamos a cine de acción. ¿Aquí hemos hecho cine de acción? Y de acción para mujeres, ¿eh? ¿Aquí hemos hecho cine de acción? Dominica. Sí, aquí se hizo Código Paz. Bueno, Código Paz, además de Código Paz. Se han hecho unas cuantas películas, una muy fallida, que es El Sistema, por allá, por los 2006. La Gunguna tuvo acción. La Gunguna es una película de lo mejor que se ha hecho en el cine dominicano. La Gunguna tuvo acción. Muy buena película. Sí, tiene acción, pero es una película muy intrincada. Tiene muchas cosas. En principio tú no la entiendes mucho, ¿eh? Pero se va desarrollando. En principio. Va cogiendo su aire y la vas entendiendo, porque son muchas historias corales, son muchas historias que se van juntando. Pero es muy interesante. ¿Qué hace una película de acción, una película de acción? O sea, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, de una de suspenso? O sea, ¿qué hace una película de acción? Hay que ver tiros, sangre, juideros, gente que se muere a los dos minutos. ¿Qué hace una película de acción? Usualmente lo que dijiste, ¿no? Hay muchos tiros, hay muchos ritmos. Y eso viene dado por el montaje. Es trepidante. No puede aburrir. Tiene que pasar algo cada tiempo. No necesariamente, cada momento, no necesariamente tiene que haber muchos muertos. Hay una película que no es necesariamente de acción. Una argentina, que se llama Nueve Reinas, que sin ser una película de acción, pues te mantiene ahí todo el tiempo. Nueve Reinas metida en la piscina. Ok. La clave de la película es el montaje. Yo creo que la clave de la película de acción es el ritmo. Deben tener mucho ritmo. Las mujeres consumimos la película de acción igual que la de los hombres. Tú sabes que yo tuve que hacer un ejercicio porque yo soy hombre, yo no puedo evaluar esto desde el punto de vista de un hombre, el cine de acción para mujeres. Pregunté, amigas cinéfilas, ¿qué les mueve el cine de acción para mujeres si les gusta ver a mujeres haciendo cine de acción? Y me dicen, es que no me gustan. Me dicen la mayoría, es que no me gustan lo que ven, lo que nos venden. Esa mujer es bellísima. Una Lara Croft. Exacto, una Lara Croft. O una Scarlett Johansson en Avengers, que no se ensucia, aunque pelea. Bueno, no te apures porque Harrison Ford no se ensucia ni se le quita el sombrero. Pero si tú pones la diferencia, por ejemplo, Lara Croft, que es Angelina Jolie. Angelina Jolie en películas de acción es impresionantemente buena. Pero tiene cierto glamour. Tú sabes qué me dicen, tú sabes qué me dicen. Les gusta, por ejemplo, la Uma Thurman en Killville, que pelea, dura tres horas peleando con otra enemiga o con otra mujer y se dan golpes y crujen huesos, se parten la madre. Y hay mucha sangre. Y dicen, óyeme, hay un sacrificio, hay un valor ahí. Yo me veo reflejada ahí. Es una mujer que logra la recompensa, que logra triunfar, pero tienen que coger lucha. Hay un costo emocional, pero también necesitan mover las mujeres, un costo físico. Y la de la Mujer Maravilla. Y eso es lo que me ha sorprendido. La más reciente. ¿Sería de acción? ¿Cuál? La de la Mujer Maravilla, la de este año. Sí, hay acción, pero es lo mismo. No se maltrata mucho a la Mujer Maravilla. Acción recomendable, que está en cartelera. Ah, porque entonces se tienen que destruir. Hay que acabar. Bueno, las mujeres con las que he hablado se identifican con eso. No voy a decir todas las mujeres, pero a las mujeres a las que les pregunto y que les gusta el cine, me dicen, yo quiero ver una mujer real. Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez lo hace muy bien. El de Fast and the Furious. Y tiene muchos costos físicos en todas las películas que se abocan. Los personajes de ella están, desde ese punto de vista, muy bien delineados. Hasta en Avatar, ella se ve una mujer. En Avatar está Zoe Sardaña. No, está Zoe Sardaña. No, no, no. Y Michelle Rodríguez. Ah, bueno, si Michelle Rodríguez, sí. Ella pilota. Ahora, la mejor actuación de ella, donde vemos eso que estoy hablando, es Girl Fight, que es la primera película donde ella se destaca, que es del 2000. Girl Fight, ahí está muy bien. Pero una película que está en cartelera, que les recomiendo para que vean eso, donde se conjuga, una mujer de glamour, pero cuando tiene escenas de acción, hay un costo físico tremendo y que invita a uno a la emoción, a la diversión y al nervio. Es Atomic Blonde, o Atómica, protagonizada por la bellísima sudafricana Charlize Theron. Es brillante. Sus escenas de acción, donde pelea con hombres de igual a igual. Señores, es la primera película donde yo veo que una mujer de verdad pelea de igual a igual con un hombre. Que tú no te la imaginarías, porque ella tú la ves como princesita de Disney. Exacto, pero aquí tú ves esa combinación de glamour, elegancia, pero también de dar muchos golpes en una película de espías muy divertida y con muchos nervios, repito, que se desarrolla en esa Alemania de, bueno, el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín y un juego de espías muy interesante que se da entre rusos, estadounidenses y británicos. Voy al teléfono. Así que vean Atomic Blonde. Hola, buenas. Hola. Adelante. Tú sabes que aquí estás hablando de la mujer maravilla. Yo lo que la puse, la encontré como que pusieron el papel de ella medio como idiota. A mí no me gustó, como medio olera. Sí, esa parte me molestó también. Muy cierto. Y necesariamente idiota. Ella fue criada, sí. Pero qué pasa, que... Ella fue criada, sí. Sí, pero tiene mucho conocimiento. En un momento, cuando está en el barco con su, con el hombre del que se va a enamorar, le dice cosas que tú dices, oye, pero esta mujer conoce bien de la civilización, ¿no? De los hombres. Y luego se maravilla con estupideces. Como que un poco... No se cree. No se cree. Yo tuve dos intentos fallidos de ver la mujer maravilla. ¿Digo? Diga. Dos intentos fallidos. Yo tuve de ver la mujer maravilla. Dos. Me tuve que salir las dos veces. No terminé de verla. Yo no sé en qué termina. Hola. ¿Se puede también que es Charlize Theron? Y yo creo que es una historia en Mad Max. De Mad Max, tú dices. Es la misma Charlize Theron que hace de Imperator Furiosa en Mad Max, Fury Road. También tiene unos costos físicos. Y aquí el personaje es más interesante aún. Porque es una mujer que quiere emanciparse de un dictador y se lleva a las mujeres el dictador. Ok. Se la lleva a un paraíso idílico, a un Amazonas idílico. Y esta mujer es la ideóloga de eso y también brazo ejecutor. Y la vemos sudada, ensangrentada, sacrificada. Y eso se valora más. Y la película, el personaje de ella es lo más interesante y lo más rico que tiene el filme. Bueno, señores. Lo hemos escuchado hablando bien de algo. Hola. ¿Cómo estás, Soyla? Bien, gracias. Mira, yo fui a ver Todas las Mujeres Son Iguales. A mí me pareció muy buena. Además, las vocales son muy buenas. No es apta para niños. Claro, eso es cierto. Pero tienen un último monto de risas. Me gustó mucho. Lo único que tiene algunos contenidos que es para personas a veces que no están acostumbrados. Pero a mí me gustó. Ah, ok. Están muy buenas. Gracias. Gracias. Bien, bien por ella. Pero son justificados, esa subida de tono. En esta película, Todas las Mujeres Son Iguales. Sí, sí, tiene justificaciones. Mi problema con la película es su desenlace, que es muy rápido. Todo pasa muy rápido y no se cree. Ok. Pero la película sí tiene momentos y los enredos, hasta ciertos puntos, son muy entendibles. Sí, la película funciona, señores. Es una película para divertirse, para no pensar, para reírse. Pero además, pero además... ¿Cree que va a sacar una moraleja o cree que va a aprender algo? Sí, exacto. Porque cuando quiere decirte que es una película, hasta ciertos puntos feministas, pues se desdicen y se vuelve políticamente correcta para nuestra situación, sobre todo en su desenlace. Tú dices, pero ven acá, tú me estás hablando de mujeres que se emancipan, y después tú me dices, ah, no, espérate. ¿Qué va a hacer? ¿La va a dañar? No, pero... ¿Pero la vas a dañar? Mira, nos... ¿Vas a venir a revelar el final? No, 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 pero no estoy diciendo nada. Al final, lo que pasa es que sale la película. Nada, nada. Dígame, Edwin, nos preguntan que qué te parece la película Enough, de Jennifer López. Ay, Enough. Y no significa basta, ¿no? Suficiente. Suficiente. Eso pienso de la película. Oh, mi Dios. Hello. Buenas tardes. Buenas. Luis, viste el remake y dame tu opinión, te escucho por el radio. No es Luis, Edwin. Edwin. Exacto. It es una película que amén de los sustos, es una película de temporada, porque ya se acerca Halloween, entonces hay que hacer películas de terror. Esa es la del payaso, claro. Amén de los sustos, amén de los clichés que vienen por ahí en cine de terror, funcionan, para mayor parte del público funcionan, pero lo que me quedo con algo que es muy interesante, es la... estos niños están abonorados a su suerte. Los padres pocas veces salen, ellos tienen que sortearse ese peligro de un demonio, tener que enfrentarse a él sin la ayuda de los padres. Es un poco como una metáfora de la crianza que se le está haciendo, que hace por los hijos. Anabel II. El desapego. ¿Qué te pareció? No, Anabel II no lo he visto. Porque el cine de terror no ha avanzado tanto. ¿Y tú ves cine de terror? A veces sí. ¿Para qué? Cuando es obligado. Me dicen, mira, hay que ver esa, pues también la veo. ¿Y la ve entera? ¿Y la ve entera? Sí, sí es buena, es interesante. Hablando de terror, les recomiendo a la gente que vea el último exorcismo. Eso es para reírse. ¿El último qué? Si usted quiere reír, Andrea. No, Andrea de Brant, es una comedia. Es de las mejores comedias que se ha hecho en el dominican york. Ese dominican york que dice en todo el lenguaje chespiriano, vamos para Villatrina. Vamos para Moca, específicamente a Villatrina. Eso dijo un dominican york. ¿Cómo fue que dijo? Vamos para Moca, específicamente para Villatrina. ¿En esa película? Sí. Oh, señor de los anillos. ¡Hola! El mayor clavo de aquí, el hoyo del diablo. Pero es divertido, ¿eh? ¿El hoyo del diablo es divertido? También es divertido el hoyo del diablo. El indio es mi ídolo. Es que hay un problema a veces cuando uno quiere ver una película de terror y termina que el asunto es todo lo contrario, lo que te causa es risa. Yo creo que si es así, entonces ellos fracasaron en el intento. Sí, fracasan, muy cierto. Ustedes son muy exigentes. Tienes mucha razón, no funciona, pero es divertido. Antes de despedirnos, recomendaciones, ¿recomendaciones IT? IT se puede ver, no es una gran cosa, pero es divertida. Es divertida. Sí, es divertida. No es de misterio. Sí, pero el misterio puede ser divertido y la de terror. Ahora, la que sí recomiendo... La de la exorcista, ¿tú decías? El último exorcismo. Esa película ya tiene varios años, pero aparece, ¿no? Aparece y usted puede ayudar y la va a encontrar. Escucha bien. No, 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 no. Ayúdese y la va a encontrar. La película aparece, escuche bien. Ayúdese. Ayúdese y vea la película El último exorcismo. Porque, ¿cómo nos ayuda? Nos vamos a publicidad y él te va a recomendar. A mí la primera exorcista todavía me da miedo.